Juan tiene 15 años y su padre el triple de edad que él. Cuando Juan tenga 30 años, ¿cuántos tendrá su padre? Entonces sabemos que Juan, muy bien, tiene 15 años y su padre tiene el triple de 15 que es 45. Y cuando Juan tenga 30 años, nos preguntan qué edad tendrá el padre. Ahora, analizando, entre 15 y 45 existe una diferencia de 30 años. Entonces el padre tendrá 30 más 30, 60. La respuesta se encuentra en el literal D.